Millonario cobra 10 mil dólares por una sesión, por una asesoría para que aprendas a ser millonario y a comprar bugatis como él. Voy a callar princesas. Eres un tonto muchacho. Dime, ¿realmente tú crees que vale 10 mil dólares juntarte con un brother para que te diga cómo él logró hacer dinero? No creo. Yo creo que es complicado. Sí creo completamente que existe una forma de enseñarle a las personas a llevar el camino que te puede llevar al éxito. Pero sinceramente no creo que exista la forma de mostrarles el camino del éxito a las personas porque el camino del éxito es extremadamente variable. Yo tengo muchísimos amigos que son personas que han logrado muchísimo éxito profesional. Ojo porque hay que, sobre todo los jóvenes, tienen que entender que el éxito sí puede ser profesional, pero no todos los éxitos son profesionales. Ni es el único tipo de éxito que existe, ¿ok? El éxito profesional es básicamente el que te hace ganar mucho dinero y escalar en la cadena alimenticia de tu profesión, de lo que sea que te dediques. Para convertirte en el duro, pues, ¿no? Digamos, de la importación de electrodomésticos de tu país y te hiciste millonario con eso y eres un referente al respecto. ¡Claro! Pero eso no quiere decir que eres una persona que ha logrado éxito en todos los aspectos de su vida. Tal vez en tu casa tus hijos no te respetan y tu esposa te engaña 24-7 con su personal trainer. Como tal vez si sí eres de aquellos afortunados, y no solamente afortunados, sino una persona que ha llevado una buena gestión de su vida y tiene una esposa que lo idolatra, hijos que pasan tiempo con él y un trabajo ideal que le permite pasar tiempo con su familia y además gana muchísimo dinero. Pero para llegar a ese objetivo no existe un solo camino y, de hecho, no creo que exista un solo camino que sea capaz de ser replicado por otra persona al pie de la letra siguiendo una lista de pasos que te dice alguien que deba seguir. Yo lo que creo es que lo que sí se puede lograr es enseñarle a una persona a utilizar herramientas que pueden ayudarla a llegar al éxito. Pero enseñarle a una persona a obtener el éxito personalmente me parece completamente absurdo. Absurdo, completamente irresponsable e imposible llegar a ese objetivo. Creo que hay que ser muy inocente. ¡Ay, pero qué idiota! Para creer que yo, José Miguel Calderón, si hago exactamente todas las cosas que hizo Bill Gates, mañana voy a tener la misma plata que tiene Bill Gates en este momento. Es estúpido. No tenemos los mismos talentos, no vivimos en los mismos contextos, ni siquiera en la misma época. Y estamos hablando, ojo, de una persona que hizo dinero el año pasado. Tal vez se enfrentó a situaciones completamente diferentes a las que me voy a enfrentar yo en este momento en 2024. Ay, ¿a qué viene mi comentario? Es que algunos de ustedes por ahí me preguntan realmente cuánto cuesta el mantenimiento de, no sé, un Lamborghini Huracán, un Ferrari 458, un Ferrari F8, etcétera, ¿no? Y por qué no por ahí cuánto me cuesta mantener un Bugatti Chiron. O sea, si puedes pagar uno de estos autos a buena hora, ¿no? Pero tienes que saber también, y ojo, que estos carros, así como en el mercado premium, ¿ya? En el mercado premium, si yo me puedo comprar hoy día un BMW Series 5, digamos, no quiere decir que realmente puedo pagar un BMW Series 5. Lo mismo ocurre con los vehículos súper deportivos. Tú puedes ser una persona que está teniendo mucho éxito en la vida, y esto le recomiendo siempre a mis clientes cuando me hablan de este segmento. Y bueno, me quiero comprar un Porsche, me dicen. Quiero un Porsche 911. ¿Cuánto dinero tienes? Y comienzan, sí, he ido juntando y ya tengo 85 mil dólares para comprarme un Porsche 911 usado. He ido juntando. Esa es la parte complicada. ¿Qué tan difícil ha sido para ti juntar esos 85 mil dólares primero? Normalmente, para la gran mayoría de personas va a ser realmente un esfuerzo gastarse 85 mil dólares en un auto. Y princesa, tienes que saber que ese auto por el cual estás gastando 85 mil dólares mañana va a valer 65. Y pasado mañana va a valer 40 mil dólares. Y cada mantenimiento de ese auto te va a costar 2, 3 mil dólares. Entonces, ¿realmente tienes la billetera para mantener ese auto? Ojo, no digo que sea una mala idea comprarse un Porsche 911, un Ferrari, un Lamborghini, etc. Simplemente digo que tienes que tener el respaldo económico. Puede ser que hoy día decides, en lugar de comprar un segundo departamento, me voy a comprar, no sé, un Lamborghini Huracán de segunda. Genial, genial por ti. Tienes el poder económico para comprarlo. Pero personalmente, no se lo recomendaría a una persona que simplemente no va a acceder a un segundo departamento. Se lo recomendaría a una persona que no se va a comprar un octavo o noveno departamento, ¿ok? De lo contrario, lo más probable es que no tengas el sustento económico verdaderamente fuerte que necesitas para mantener uno de esos carros. ¿Qué onda con los Motor Show, princesa? Apareció el Madrid Car Experience 2024 y mucha gente estaba hablando al respecto en redes sociales. De hecho, voy a mencionar a un youtuber que me ha parecido muy buena la apreciación que ha tenido al respecto. Dream and Drive, un youtuber español que tiene solamente 2,000 suscriptores en este momento. Vayan a suscribirse a su canal, muy bueno su contenido. Y ha hecho una apreciación muy importante, ¿no? Sobre cómo extraña a los Motor Show cuando había el Motor Show o el Salón del Automóvil de Madrid. Y lo mismo nos pasa a muchos en muchos países, ¿verdad? ¿Por qué ya no tenemos Motor Shows en Latinoamérica? Por ejemplo, ¿cuántos países en Latinoamérica tienen un Motor Show anual? Un Salón del Automóvil anual o cada dos años al menos. Cada vez son menos. Hubo un momento a mediados de la década de los 2000s que todos teníamos nuestro Motor Show, nuestro Salón del Automóvil. Y era genial, era un evento que reunía a las familias, que reunía a nosotros los entusiastas de los autos para ir a ver todo lo que había en el mercado. Y las marcas siempre se han esforzado muchísimo en hacer toda una parafernalia y pabellones en donde tú puedas pasar una experiencia Toyota o una experiencia Land Rover, una experiencia BMW, una experiencia Hyundai, etc. Pero actualmente ya no pasa esto. Y este muchacho Dream and Drive nos muestra un Madrid Car Experience que verdaderamente es completamente decepcionante. Si lo comparamos con lo que debería ser un Salón del Automóvil o un Motor Show, en donde la gran mayoría de las marcas no invierten mucho, solamente ponen sus autos en un ambiente plano y ya. En donde las marcas chinas son las que atiborran de productos todo el lugar y todos tienen simplemente SUV, 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 punto. No hay nada más que ver. ¡Aburrido! Señores, lo que pasa, y esto se los cuento de primera mano, porque yo tengo un... no un amigo, es más bien el papá de un amigo, el padre de un amigo, estaba involucrado en la organización del Motor Show que había en Lima, Perú. El último, si no me equivoco, fue en el año 2014. Y lo que ocurre con esto, señores, es que hay diferentes factores a tomar en cuenta de por qué ya no tenemos Motor Shows en la gran mayoría de países de habla hispana o salones del automóvil todos los años. Primero, hay que tomar en cuenta que contempla una inversión muy fuerte para cada una de las marcas participantes. Muchas veces esta inversión no es verdaderamente provechosa contra el nivel de ventas que se pueden cerrar durante el evento. Y es que durante el evento se supone que el enganche para que compres ahí son buenos precios. Pero muchos concesionarios no pueden permitirse mejores precios, sobre todo en Latinoamérica, de los que ya tienen en escaparate. Porque realmente están apretados de los huevos por parte de las casas matrices, de las marcas de autos que les ponen un rango de precios, de los cuales no pueden bajar. Y a veces bajan, incluso mermando su ganancia. Y normalmente están así todo el año, porque el nivel de ventas de coches cero kilómetros en Latinoamérica verdaderamente es un chiste si lo comparamos con mercados de primer mundo. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica no promedio no tiene plata. Entonces es muy difícil verdaderamente tener precios promocionales atractivos en esta clase de eventos en Latinoamérica o en países de habla hispana en general. Al final el día de España es otro país de Latinoamérica, ¿ok? Económicamente hablando son básicamente parte de nosotros. Bueno, lo que hace el zurderío, ¿no? Por otro lado también está el tema de que no todas las marcas tienen buen presupuesto. Yo recuerdo que en el último Motor Show que hubo, y esto le pregunté a este papá de mi amigo, ¿por qué había marcas que claramente tienen mucha más plata? Y años anteriores habían hecho sets enormes y hermosos. Y en el último año todos estaban planos y parecidos. Así es que las marcas más pequeñas de menor presupuesto se quejaban y decían, hey, nosotros no queremos participar si no les van a restringir el tamaño de los stages o de los stands a las marcas más grandes porque simplemente a nosotros nadie nos toma atención. Y lamentablemente ese es el problema de pensar de forma democrática y equitativa. No sirve para el entretenimiento. Lo democrático y equitativo es aburrido. Y en este tipo de eventos necesitas entretenimiento, necesitas parafernalia, mujeres en ropa ajustada y los coches deportivos en estandantes que parezcan p***s erectos, ¿entienden? O sea, eso es lo que quiere ir a ver la gente. No quiere ir a ver stands planos y cuadrados porque hay una o dos marcas que no pueden pagar más que eso. Y por último, pero no menos importante, está también el propio público objetivo, ¿verdad? Y es que en Latinoamérica, como les dije, el público objetivo no tiene buen poder adquisitivo. Al no tener buen poder adquisitivo, entonces nuestras costumbres al ir a esta clase de eventos suelen ser más de sapos, de mirones, de fijones, que de verdaderamente público objetivo de la marca. Nosotros preferimos ir a ver el auto y decimos, ah, mira, qué chévere, en un par de años me lo compro de segunda. Creo que es muy obvio que sí. Verdaderamente no tenemos la cultura del apoyo a la industria automotriz para que cada vez haya un mercado más afluente en nuestros países y tal. No, 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 p***a de toro. Entonces, por ese motivo y muchos más, también permisos del Estado, les cobran muchos impuestos. Los dueños de los salones en donde se alquilan para hacer este tipo de eventos ponen precios estrafalariamente altos cuando ven que hay marcas que tienen presupuesto jugando sobre el tablero. Es completamente informal, pues eso es lo que ocurre con Latinoamérica, lamentablemente. Todo es completamente informal y gana el más vivo, gana el más zorro viejo, gana el más bravo. Nadie es verdaderamente formal y correcto a la hora de hacer negocios. Y es por eso, y muchas cosas más, que este tipo de eventos simplemente se han dejado de hacer en la mayoría de países de Latinoamérica. Charles Leclerc gana el Gran Premio de Mónaco y Sergio Pérez se queda fuera por una tontería. A ver, hay mucha gente que dice que ha sido culpa de Checo. Personalmente, ustedes saben que yo no soy el gran fanático de Checo Pérez, ¿ah? Pero personalmente no considero que haya hecho algo. Estaba compitiendo, estaba manejando, ha sido un Russell que es parte de la competencia. No creo que sea tanto así como que hay un culpable que alguien hizo algo al propósito acá. O sea, al final todos los involucrados terminaron fuera de la carrera y se llevaron de paso a uno más. Personalmente, considero que Checo Pérez en las últimas fechas, sobre todo en este año, ha estado haciendo cada vez un mejor trabajo. Personalmente, considero que se está ganando a pulso y esfuerzo su lugar en Red Bull Racing. Tiene muchos haters, ya lo he dicho anteriormente, sobre todo cuando hablé de Fernando Alonso, ¿no? Checo Pérez tiene tal vez más haters en Latinoamérica de lo que tienen otros pilotos que no son latinoamericanos. Y es verdad, el peor enemigo de un latino es otro latino. Pero personalmente creo que hay que saber aceptar cuando cualquier tipo de profesional está haciendo un buen trabajo y cuando se nota que hay esfuerzo detrás de ese buen trabajo. Mantengo que Checo Pérez no es un piloto especialmente talentoso, pero creo que es un piloto que realmente lo deja todo en el autódromo. No se guarda ni una, a pesar de que tiene el trabajo de guardarse todo lo que pueda y mantenerse en segundo puesto. Y por último, pero no menos importante, Toyota confirma que ampliará el espectro de países que recibirán al GR86. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuáles van a ser esos países? Todavía no están confirmados. Pero en la página web de Toyota del Perú, en el apartado de GR, ya figura el GR86, señores. Así que Perú muy probablemente va a ser uno de los países que lo van a recibir. Si Perú lo recibe, es muy probable que Colombia también. Y por qué no poder hablar de toda la región, ¿no? Hay países que son toyoteros de por sí, como Argentina, Chile, Perú, Colombia. Somos países toyoteros. Somos países amantes de Toyota. Ponemos a Toyota en un estandarte y no lo miren, no lo toquen, no hablen mal de él porque es lo máximo. Entonces creo que es completamente razonable y justo que seamos países que reciban finalmente el GR86. Un auto espectacular del cual nos han privado por tantos años desde que fue lanzado al mercado. Además, en Gringolandia aquí no más lo tienen. No hay ningún motivo para que en Sudamérica no lo tengan. No sé si en este momento lo manejan en México también. Creo que no, ¿no? ¿O sí? ¿En México lo comercializan? Bueno, en México deberían comercializarlo también. O sea, al final del día, creo que el mercado latinoamericano siempre es provechoso para Toyota. Y este coche que es su deportivo caballito de batalla no tendría por qué no estar. Por supuesto que seguramente se van a ampliar primero a mercados de Asia. Que es donde hay mayor poder adquisitivo en este momento. Pero, Latinoamérica, aquí vamos. Les confirmo, Toyota del Perú tiene ya en su página web el GR86. ¿Cuánto va a costar? Esa es la gran pregunta. En promedio para mercados de precio medio como Perú y Colombia yo le tiro sus 40 mil dólares. Y me parece razonable para el mercado del que estamos hablando. Dicho esto, princesa, suscríbanse si les ha gustado este video. Las noticias de esta semana están un poco lentas, pero no por eso menos entretenidas e interesantes. Y manténganse enganchados al contenido del Dios de los Autos. Síganme en TikTok, estoy subiendo contenido único y exclusivo para esa red social. Y ahí nos vemos, señoritas. En TikTok estoy como el Dios de los Autos. Facebook también, el Dios de los Autos. Instagram, el Dios de los Autos oficial. Y no se olviden que si quieren importar un auto de Estados Unidos, estamos entrando en ese negocio también. Nos escriben vía WhatsApp, si vienes en Perú obviamente, al 9-4356-2987. Y si vas a comprar un vehículo en el mercado de segunda y necesitas de nuestra asesoría, nos escribes a eldiosedlosautos.gmail.com Recuerda que no solo trabajamos con Lima, sino que trabajamos con todo el Perú. Y manténganse enganchados al contenido del Dios de los Autos. ¡Chao! ¡Chao!